En este momento se registró un accidente en el semáforo de Palmarreal en San Vicente trae un Toyota Yaris color blanco contra una camioneta Nissan En este momento están aquí a la altura del puente peatonal de San Vicente donde se encuentra el semáforo de Palmarreal Afortunadamente no hubo personas lesionadas pero sí daños materiales En el Yaris conducía, tripulaba una persona, conducía una mujer que iba acompañada a tres niños quienes afortunadamente resultaron sin lesiones y están arriba a bordo del vehículo Estamos informando de San Vicente, Nayarit, Bahía de Banderas Este es José Luis Preciado, informando para Noticias TV y Noticias TV Nayarit Buenas tardes